Hola, hola, hola. Hoy vas a saber por qué los tacos de tripas son tan caros. Digo, son más caros que los otros tacos. Porque hoy lo que te quiero compartir es que voy a limpiar estas tripas que no es mucha, es poca cantidad. Ahí te mostraba la etiqueta al principio, el ticket. Pero vamos a ver que limpiar la tripa es un proceso, además de que no tiene un olor agradable, es una consistencia un poco viscosa también, todo lo que tiene adentro. Entonces, si eres una persona muy escrupulosa, va a ser un poco desagradable limpiarlas. Sin embargo, te voy a mostrar las formas, la forma como yo la limpio y las formas como comúnmente se limpia. Esta ya venía trenzada. Dices que está limpia, pero yo le voy a dar una buena lavada porque también te quiero mostrar, mira, que esta es mi forma de hacerlo. Yo la enjuago y luego la destrenzo, la enjuago, la destrenzo, le doy vuelta. Es decir, la volteo por el revés utilizando, pues puedes utilizar un palillo, lo que tengas, un palito, algo largo, algo que quepa y que no la rompa. Es muy importante eso, que no la rompa. Si te fijaste al principio, yo tomo una partecita y la doblo porque eso va a hacer que no se vaya a romper la tripa conforme voy empujando y vamos así empujando hasta que lleguemos al otro extremo y nada más jalamos y ya se voltea al revés. Y entonces es más fácil limpiar porque esto es lo que queremos quitar el exceso que queda ahí. Mira, esta babita, como tipo babita, ¿sí? Esta sustancia viscosa es lo que queremos quitar muy bien, enjuagar para que no la contenga. Y ya sea que las vayas a secar para asar o que las vayas a guisar así con verdurita para hacer unos tacos o las puedes freír también para botanear, dependiendo para lo que tú las quieras. Lo que te quiero mostrar más bien es cómo limpiarlas. Aparte de esta forma, cómo se hace, que se voltea, también lo puedes hacer con la mano porque es como una piel muy elástica, es bastante elástica, la puedes estirar con tus dedos, pero mis dedos se habrán picado en todos los videos, aunque mis manos son chicas, mis dedos son gordos, ¿no? Tengo unos dedos muy finos, entonces me cuesta más trabajo voltearlas. Por eso utilizo esa varillita para brochetas porque con esa se me hace muy práctico. Eso sí, gastas bastante agua porque hay que enjuagarlas muy, muy bien. Y otra forma que hay para que no me gusta a mí precisamente porque si ya de por sí se gasta agua, ahora de la otra forma, mucho más, que ahorita te voy a mostrar también cómo se hace, que es ponerla, cada tripa así al chorro, para que el mismo chorro ya sea que la voltee o la limpie. Y tú la vas escurriendo, le vas colocando el chorro directo y la vas jalando para que se, vas haciendo presión para que se escurra. Entonces, estas son algunas diversas formas como puedes limpiar las tripas. Es bien importante para qué vas a utilizarla. Por ejemplo, si la vas a guisar para hacer unos taquitos, es importante que sepas que al cocinarla se hace chiquita. Reduce como a la mitad, yo creo, el tamaño. Entonces, es importante que tomes en cuenta eso para que no pongas a cocinar como esta pequeña cantidad y luego te sorprendas que te salió muy poquita. Y aquí te estaba, mira, mostrando que yo una vez que ya las limpio bien, que ya están bien limpias, ya no tiene esa consistencia viscosa, ya están muy limpias, las voy a voltear de nuevo a su estado natural. Y mira, esta es la forma, como te decía, que también se pueden limpiar desde el principio, pero es necesario hacerlo bastante, con bastante tiempo, bastante agua y tripa por tripa. Entonces, si no quieres gastar tanta agua, mira, otra forma es cuando ya están limpias. Mira, para voltearlas por el otro lado es más fácil porque nada más abres un pedacito encima y le das, la metes una porción adentro y sola, sola cae con el propio peso. Mira, ahí va cayendo, ya nomás le das una enjuagadita y listo. Entonces, así es como limpio yo las tripas. ¿Cómo es que tú lo haces? ¿Cómo haces tú esta limpieza? Te decía que es al tacto, es algo así como también algo especial tocar esa viscosidad que tiene esa sustancia que tiene dentro y por esa razón es que te decía que utilices guantes porque si no eres así como muy apta para que no se te da mucho de agarrar ciertas consistencias, vas a tener problemas. Entonces, mejor te pones unos guantes y más fácil. Así que, y sobre todo al inicio, cuando las vas a empezar a limpiar, es mejor que traigas tus guantes puestos, por el contacto también con las uñas y todo eso. Bien, última enjuagada para llevarlas a cocinar. Yo solamente las cocino con ajo, laurel, quizá puedas ponerle un buen trozo de cebolla también. Es nada más, el laurel es para, y sal, claro. El laurel le quita bastante el olor también y te salen mucho más neutro el aroma. Es lo mismo que con el, con el menudo o mondongo, no sé cómo le conozcas, menudo, pancita, mondongo. Yo ya tengo en mi canal dos videos, creo uno de menudo blanco y otro de menudo rojo. Entonces, en mi canal ya puedes encontrar esos videos para que si quieres preparar una pancita y así lo pongo a cocer también primeramente y luego le retiro esa agua para que quite un poco el olor de la pancita. Y estas así es como yo las cocino, con ajo, sal y unas hojitas de laurel. Y como te decía, pudieras también agregar un trozo de cebolla. Yo no le voy a poner cebolla esta vez, pero puedes agregar un buen trozo de cebolla. Si te fijaste, tenían bastante grasita. No te preocupes por la grasita, que no se la quites porque acuérdate, la grasa también le da sabor. Y aquí se va a soltar. Mira, ahí queda abajo. Entonces, al cocinarlas, ahí está toda la grasa. Vamos a desechar todo este líquido y nos vamos a quedar solamente con las tripitas. Así como ves, se reducen hasta la mitad. Se reduce muchísimo. Así que toma en cuenta eso para, si vas a hacer para varias personas. Y por eso te decía al principio, cuando vayas a ese puestecito de taquitos, pides unos tacos de tripa y digas tú, hoy están más caros los de tripa. Esa es la razón. Aparte que es un poco escasa la tripa, otro problema que tiene es que es laborioso. Es laborioso cocinarlas y eso no es laborioso, pero limpiarlas sí es bastante laborioso. Y mira, aquí mi esposo las sazono, las frío. Están fritas. Él las llevó a un disco y las dejó así duritas para comerlas así, tal cual, así sequitas. Pero si tú las quieres hacer para taquitos, en el paso anterior donde las cociné, ahí las vas a picar así, ya sin freírlas. Las vas a picar y luego las fríe ligeramente en un poquito de manteca de puerco de preferencia, con cebolla, cilantro y pues ya la condimentas ahí, pimientita, lo que quieras poner. Y listo con la salsita verde y ya los taquitos. Espero que te haya gustado el video, te haya sido útil. Y déjame saber cómo es que te limpias las tripas de res.